Estas son las reglas para estar con una Kardashian dominicana Este era un agarrote de ahí Miren, editen esto al revés Pónganlo así Cuando yo entré, pónganlo de último Continuamos, sí Ahí llegó el hombre, llegó el dictador de YouTube Tenemos con nosotros El dictador de YouTube ¿Y en qué momento llegó nuestro dictador? ¿Qué es lo que es, Santiago? ¿Qué tenemos, señor? ¿De qué están hablando ustedes aquí? De las cosas que hay que tener cuidado Con las cosas que hay que tener mucho cuidado Nos fuimos con un tema de cosas que pasan en el barrio Un tema profundo Un tema profundo Cuidado, cosas que hay que tener cuidado Claro De todo en la vida Hasta de respirar Claro Estábamos hablando, Santiago, de las cosas con estas mujeres Que tienen que tener mucho cuidado Con la gente que se les acerca Con oportunidades y en los barrios Y todo eso Pero son tigres que tienen malas intenciones detrás Ajá ¿Y qué pasó con eso? Que estábamos ahí, estábamos en ese tema ¿Tú sabes con qué? Claro, porque, Santiago, tú entras ya ahora Estamos muy en serio Pero tú entraste Teníamos dos temas de Chercha Tú entraste en el tema Que cogimos en serio En el serio En el único tema que íbamos a coger serio Y entraste tú en ese tema Y entraste tú en ese tema Y entró en ese mundo En República Dominicana Hay que tener cuidado a todo, a todo A todo A los jugos chinos Que van a venderle teando en la calle A todo en la vida Llegó este hombre Tan bonito que iba a este bloque No, pero es verdad A los vivenciél La botella de agua A los víctimas A los víctimas Tú sabes que hay que tener mucho cuidado Que yo entiendo eso Con quién tú te vas a meter en una relación Hay que tener mucho cuidado Porque hay gente que tú conoces, Santiago Y tú no sabes Si esa tipa tiene un tigre detrás Que está vaqueando, esperando Y tú le agarras Y te decocotan a ti Y tú dices Pero ¿y por qué? Si a mí me dijo que no tenía nadie Porque tú no averiguaste Tú viste Mami King Que estaba buena Veníte, vamos a ir a un programa Con Mami King Y cuando viste a Mami King Tiene un tipo que está detrás Y nota que el novio Mami King En cabina Él está trabajando gratis Él no es novio mío Él no es novio mío Él no es novio suyo Tú no puedes hacer dos OnlyFans Un tigre contigo Mami King Estaban enojados En estos días y volvieron Mami King Tú no puedes hacer dos OnlyFans Con una gente Tú asfixias a los tigres Mami King Por cierto Te hago mención eso ahora ¿Cómo va esa relación? Porque ustedes te van a decir Que ha dejado Se dejaron y volvieron No, el fin de semana Yo vi una reconciliación Una foto que lo que con él Está bien ¿Qué hago con él? Lo mato a golpe Para que se vaya de mi casa Pero ¿qué fue lo que pasó? Yo llamo a su mamá Ella no lo quiere sacar ¿De ahí qué hago? Le doy un golpe O sea que yo me digo Como es tu casa Nadie me saca Yo llego a mi casa Y me quedo yo en la sala Tú tienes un invasor En tu casa Mami King Yo así mismo Un ocupa Ajá Cuando tú llegas ¿Qué le hace? Nosotros ni nos hablamos No es nada ¿Tú sabes lo que pasó El día ese? Ah, pero eso igual que mi esposa El día que te mandaste la foto Que él subió una vaina Cuando yo estaba en la playa Le metió un tabarón Que él mismo se acabó La reunión Pero es que se lo vio No entiendo Yo te han dejado Y yo estaba en un restaurante Comiendo juntos Y tú tuviste una historia Que decía Que soy tu gatita Y no tanto así Que Yaleni compró Un reloj Para que sus tías Que Yaleni le preguntó Para quién se realiza Y era para él Ey, estoy sincero El Ministerio de la Mujer El Ministerio de la Mujer Debe de tomar a Mami King Como ejemplo Claro El Ministerio de la Mujer Ahora cuando el presidente Se realiza Luis Abinader Debe de Decretar a Mami King Decretar Un decreto Decreto Debe de poner un decreto Nuestro presidente Mami King se unirá A la reelección Le sumará muchos votos Es nuestra Kim Kardashian Ella viene diciendo Kylie, Kylie, Kylie No, es Kim Pero de Mami King Mami King Kardashian Sí, Mami King Kardashian Ajá Como Vice Ministra De la Mujer Es el mismo ejemplo De la convivencia Entre dos parejas Sin violencia Ella habla de pecosada Pero es mentira No le da nada Ella habla de matazos Pero no lo da Eso no Mira como estamos Tirando en tu casa Mira como ellos se dejan Y de una manera pacífica Ella llega a la casa Ni saluda Ese debe ser El 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 Debe promoverse Ese tipo de De Determinación De relaciones En su casa De ella Ellos terminaron Y él sigue viviendo ahí Comiéndose la cosa de la compra En su casa de ella Algún día él se cansará Él se cansará Y ya Y ya Mira Mami King Y yo Ni la puerta Ni la llave Cambiate Te digo algo Es verdad Lo que pasa es que yo no quiero No quiero como hacer la cosa más grande Porque los otros días tuvimos un lío Y él llegó a un hospital a coser Si de todo Pues recuerda que le estoy promoviendo Como Ministra Claro Me dañe la La partidera de cabeza No porque yo no le he dañado Porque yo no le he puesto la mano Y él sigue ahí Ah ok Ok Él está vivo y está Está bonita la relación Él le dio flores Ok Mami King Entonces cuál es el problema Con que él quiere Él quería hacer figuras Era que tú decías y que tú no puedes coger más cámara que yo pero ni yo misma sé todavía le digo a Hillary Hillary la foto no le tomé fotos a ese muchacho al otro día lo traigo lo dejo allá afuera allá afuera sale Hillary a tirarle fotos yo Hillary pero Dios mío y él dice que no que él dice que no que él le dice a Hillary que no le tome fotos y que él se la tira de espremio no lo que pasa lo que pasa es que Hillary con ese ojo visor de fotógrafa lo vio en una pasadera con toquicha entonces lo tira fotos como para montar toquicha al lado lo que rebosó la copa fue que él le tiró con una foto muy bonita lo reconocido diga que él no se dio cuenta diga que sí cuando mami que empieza a foto oye o sea el mundo en sorte no pues por eso oye que fue lo de la chaca no tenemos dos meses aquí trabajando yo lo traigo y él tiene el número de este tiene el número de Mariachi tiene el número de Nabil tiene el número yo pero Dios mío y que es esto en lo que yo vengo a ver le digo coge el teléfono y llame a Mariachi y lo llame a ese teléfono pero que es Mariachi Dios mío porque fue Lámpara estamos aquí estamos aquí dime no mami que quiere ser contigo que entre los pasos prohibidos que un hombre da para que tú te desencante ¿cuáles son? eso mismo quiere entrar a las redes sin ser famoso sin tener ningún tipo de seguidores ni ser nadie cuando se ponen a joder me dicen que no hoy no vamos a grabar hoy no vamos a grabar que si yo que no va a grabar que no va a grabar que no va a grabar Olifan oh espérate metese contigo obligatoriamente oye esas relaciones tienen que tener una cobertura y la cobertura de Olifan y eso pregúntale si él cobra de ese proyecto no claro que no no tiene derecho a cobro no cobra es que oye mira las colaboraciones de Olifan la gente está muy equivocada tú no te cobras cuando tú colaboras ni nada de eso la ganancia de las colaboraciones de Olifan es si tú tienes tu Olifan ese mismo contenido que yo estoy viendo tú lo coges y lo vendes tú y tú te buscas tu dinero tú y él tiene ella no lo deja ella no lo deja él no tiene porque había una vuelta antes de meterle tarjeta y vaina a Olifan y esa gente se creaban Olifan ellos mismos y metían pilas de vaina y hacían una loquera mamikín una pregunta tú no crees que tú te excediste con que espera seguimos con los pasos prohibidos Olifan que más grabar contenido opinar mi vida ajá si yo vine a un ejemplo y puse el agua con el polo tú no me puedes decir a mí que por qué la pusiste en el polo usted no echa ni gasolina ni tiene guagua o sea tú eres un alma libre exacto no me gusta que me pongan parámetros ni que me estén preguntando para dónde tú vas no te importa para dónde yo voy wow y por qué tú cantas esa canción por una cosa mamikín y tú le vas explicando eso en el proceso yo se lo digo desde que lleguen a mi casa esto se cambió porque si tú ves estas son las reglas para estar con una Kardashian dominicana eso era un agarrote de ahí miren editen esto al revés pónganlo así y luego te lo ponemos al final lo ponemos de último ya continuamos así aguanta a golpe esa es la primordial no porque ya eso es para que tú estés la mujer aguanta el ratazo tiene que usted aguanta sí no porque es que yo muy pocas de mi pareja han conocido a mi mamá de ella no quieren involucrar pero no puedo opinar no tampoco se puede meter nada de eso ni entre mi familia ni en mi vida ni nada y tampoco me pueden preguntar de qué por qué fue lo que te está escribiendo o por qué tú publicaste esto o por qué hoy tú publicaste que tú estabas soltera no te puede ser la mamikín porque él te estaba cerrando mamikín con un musicólogo que estaba aquí y sin embargo él la graba a diario en OnlyFans con otro tipo no y sin embargo él mismo le responde a los tigres el mamikín se graba a otro tipo en OnlyFans o sea los videos yo tengo videos con otra gente y él lo ve ahí mientras él está buscando los videos para mandárselos a los tigres el B1 que no es de él pero él te ha grabado no 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 pero otros si te han grabado no es que yo hago los videos yo misma es que los videos que yo hago por OnlyFans no son de que con un equipo de producción eso lo sabemos dos aros de luz dos aros de luz yo no lo he visto el mismo que está conmigo con el mismo celular él tiene que grabar mi amigo si Mario tú tienes tú tienes videos de OnlyFans en el telegram no él se lo mandaban fue él se lo mandaban yo no he visto eso nunca que no y cuando me vi quién entra por ahí los tigres de tanto y te voy viendo ellos saben ya lo que vieron o sea a Mamikín le han visto ustedes son el Darío Contrero usted ha visto la radiografía de Mamikín cuando entra aquí tú lo has visto pero yo lo veo claro yo lo tengo ahí todos los días a las seis de la tarde punto lo veo todos los días después que saco de aquí yo nunca le he visto con esos 10 segundos porque son 10 segundos siempre que yo filtro son 10 segundos son 10 segundos mamikín eso es lo que dura digital que me han dicho para el dibujar no yo no sé si que lo editan con todo lo que tú tienes pero yo he visto videos de Mamikín como va a ser que gente que trabaja con Mamikín Mamikín aquí que es nuestra compañera que la vemos como una hermana de que tienen videos no los seguidores me lo mandan si quieres un hombre dicha mira mira a mi oye a mi me han tratado de mandar el video yo digo respete a ustedes se lo pusieron y le pusieron la cara así mira Santiago que te lo voy a decir y me lo pusieron en el cuarto de editores y yo no lo quería ver allá atrás a mi respete claro y pongo así respete a foca le manda la chaqueta la chaqueta no mamikín tiene que hay días que yo vengo y yo no reconozco a Mamikín porque la veo con ropa bueno mira para que me llegue la chaqueta yo vuelvo a Mamikín tú no conoces a Mamikín así cuando hay veces que yo no no que chulo Mamikín entonces continuemos con eso con lo que dijo Foque entonces el tigre para estar contigo que es lo que tiene que hacer porque este algo está haciendo que está viviendo en tu casa y tú lo ha dejado tranquilo no que no quiero ponerle la mano dale el batazo y ya y de noche ahora se hace un frito una cosa pero quien te oye a ti y a Alen ese sadismo a veces durmió en la cama y dormimos con una una almohada en el medio ah o sea usted está durmiendo en la misma cama con una almohada en el medio si porque tampoco ella vive en Ikea no es de mil camas en su casa ella duerme en mi vive en mi él entiende él sabe el día que él puede ponerme la mano y el día que no ah pero dejado él te puede poner la mano o sea un ejemplo no es que al final ella no quiere dejarlo porque Dios mío señor tú sabes por qué porque si lo suelto en banda tú supiste que yo voy a hacer con el trabajo no verdad voy a andar muy desorientado en verdad y siento como que no él viene siendo un ancla y tampoco quiero joder tú vienes siendo un barco a conocer otro otro desgraciado que venga con el mismo mamikín una pregunta indiscreta con cuántos tigres tú has estado más o menos ya que tú ya que tú ya que tú estás tan apegada a este que ya tú no te conoces más gente que te cansaste ese proceso de la vida de ir al adobón de ir al coche químico challenge sí cuánto mamikín más o menos yo trato como de contarlo un mamonito un mamonito un mamonito ya ya para que salga de él ya repondale eso un mamonito 200 y algo 200 y pico más o menos no son tantos qué sé yo 23 23 años en 23 una vida empezando y cuándo fue cuando empezaste en qué año en qué año está empezando como a los 15 está bien hay 9 9 años va a calcular va a dividir 200 cuándo 200 más o menos como 250 no sé cuánto el pico vamos a poner un cuarto de millón perdón un cuarto de mil 250 son 27 por año son 2 y pico al menos hay muchos que duran menos que no duran ni dos semanas pues la verdad pero el 200 va lejos entonces y tú Yaleni no no como algunos como algunos 35 por ahí 35 eso es mucho y tú Elvi yo también he tenido como tres novias dos novias yo soy un chamaquito me han dicho eso que él es muy 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 él es un muchacho muy estable familiares de él mentira pero los familias antes de entrar al edificio rojo yo hablé con su familia completa con la abuela hablé con la mamá y el papá no sabes quién era él por no decir porque la mujer de la amiga mía pero dilo pero habla dale bienvenida dale un hombre que tiene una mujer en Estados Unidos y todos los días viene con una paz y una tranquilidad y de cargadito dime tú ese tipo hace yoga ese tipo hace yoga me ha llamado en la mañana yo estando en Miami ¿sabes que yo le traje a él? ¿qué tú le trajiste? ¿un vibrador? no yo le traje incienso de Miami cubano a él cuando él se levanta y me llama así en FaceTime y él intenta que yo haga lo mismo parece buda pero lo hace yo no tengo paciencia para eso es tipo un bacano en eso déjala tranquila yo hablo con él digo quita esa vaina de vape y vamos a poner un vaina ahí de yoga un spa ¿verdad? que estamos hablando en tu casa de eso mismo sí estamos hablando de ese negocio claro que tiene que comprar un programa de habladores a publicar yo decir que sí tú tienes poco uso sí yo tengo poco uso la verdad sí antes se te ve que con todo él se usa de ahí para acá no creo vean acá o sea los tipos de stando comedy pican se llevan mujeres de la mesa no los tigres no son tranquilos no se llevan mujeres de la mesa si tú supieras Santiago que los tigres después de estar de ahí de hacer los shows tú sabes ¿y dónde están los tigres? jugando a Nintendo en una habitación ¿es verdad? en el hotel trancado normal ¿y peleándole pada a todito? no no peleándole pada no pero que no andamos en eso porque es que todos los tigres de stando comedy están casados Ariel Santana tú sos tigres tú sabes que no tienen que llamar por FaceTime y 360 tranquilo ¿y quién falta del bloque? ¿qué le preguntan ahora? a Dios le falta a la esposa de Chari ¿a quién le falta? ¿a quién le falta ahora? a Huilda Chari la china y no he tenido una novia tres mujeres en mi vida tres mujeres ¿lo puedes jurar ante Dios? tres mujeres yo canté el disco como puede sube la mano sube la mano sube la mano sube la mano sí tres que te mate Dios ahora mismo Dios no va a hacer eso conmigo Prince lo necesita Prince lo necesita su padre que él dice que el calma no existe eso no existe oye tres Dios no mata a nadie Dios es un hombre ya tenemos el titular yo le meto a la primera persona que se muera jurando yo juro que arreglé el bloque ese bloque te tienes que cuidar vamos es verdad es verdad Santiago señores comenten aquí en la cara de comentarios ya leen al final ¿qué? ¿cuánto? no señores como tres es verdad que yo perdí la virginidad a los 20 años ay Dios mío a los 20 años vamos a los 20 años señores pero si perdí la fucking virginidad como a los 19 o 20 años ahora tengo que hacer un cuero en la mano son todos los fingidores un pelo que un desacreditador se quedó la virgen aquí entonces los que dio 2 99.3 al ofoque FM me